Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión les comparto unas compras que realicé en Walmart. Compré una veladora de la marca Horrera, es vaso limonero. Esta tuvo un precio de $18 pesos. También estuve comprando lo que es una piña. Viene así, bueno ya ocupé un poco. Tuve un precio de $15 pesos con $97 centavos. También estuve comprando un kilo de tortilla. Fueron 875 gramos y tuvo un costo de $11 pesos con $38 centavos. También encontré sopa instantánea de la marca Great Value. Esta es de camarón con chile habanero y limón, no la he probado. Y esta es de camarón y chile piquín. La verdad sí está buena, ya la he probado. Fueron las dos por $16 pesos, una está en $9 pesos. En esta ocasión me compré un café de la marca Great Value con 85 gramos. Es café soluble de olla con sabor a piloncillo y canela. Lo probé y pues necesita menos azúcar, pero sí está bueno. Tuvo un precio de $28 pesos con $0.05 centavos. También compré una sal con ajo de 125 gramos de la marca Great Value. Esta tuvo un precio de $15 pesos. También compré una salsa de soya de la marca Herrera de 175 mililitros con un precio de $14 pesos. Ya la ocupé y pues sí tiene un buen sabor. No parecido al Maggi, pero pues sí me convence. También compré una pasta de espagueti de la marca Herrera de 200 gramos con un precio de $5 pesos. También compré tres sobres para preparar agua de sabor. Compré dos de horchata y uno de tamarindo. El de horchata ya lo ocupé. Cada sobre tiene un precio de $3 pesos con $0.80 centavos. Y encontré una gelatina de la marca Sayas, ligera, de 24 gramos. Esta tuvo un precio de $8 pesos con $0.50 centavos. Dice que rinde un litro. Y compré esta avena de 400 gramos de la marca Grand Vita con un precio de $12 pesos. También estuve comprando pierna y muslo de la marca Patsa con un precio de $41 pesos con $0.36 centavos. Y compré lo que es milanesa de cerdo que tuvo un total de $40 pesos con $0.92 centavos. Venían cuatro piezas de un tamaño mediano y pues sí estuvo súper bien. Fueron 16 artículos vendidos y fue un total de $238 pesos. Bueno, $237 pesos con $0.58 centavos. Les estaré dejando otro clip. En Bodega Urrera estuve comprando un pan de caja blanco con un precio de $16 pesos con $0.90 centavos. La verdad sale bueno, sí me gustó este pan. También estuve comprando un caldo de pollo en cubos de la marca Great Value con 12 cubos. Este tiene un precio de $12 pesos. También compré una pasta dental de la marca Colgate. Contiene 50 mililitros. Esta tuvo un precio de $15 pesos. También encontré una jarra. La verdad no me dice la capacidad, la estuve buscando. Esta tuvo un precio de $20 pesos. Y estuve comprando lo que es pierna y muslo. Peso fueron 472 kilogramos. Y tuvo un costo de $21 pesos. Fueron 5 artículos vendidos. Y con total de $85 pesos. También compré dos pepinos que fueron $15 pesos. Y dos ramitos de espinaca que fueron $10 pesos. Un kilo de papa que está en $15 pesos. 工sor porque voy a dejar países de $100 pesos. Y con tal Combau. Y con tolerancia que pico. Y con fos siguen a $150 pesos. Y con menos bastante memaperese y se resirde. Le damos tiempo y se les damos tiempo.